Suenan campanas de boda para Shakira y su piquetón. Ya era hora. El futbolista catalán fue entrevistado en un programa de televisión italiano en donde dio detalles de su relación amorosa con la Shakis, por lo que surgió la pregunta obligada. Si después de 7 años de relación, dos hijos, y a pesar de que ella le lleva 10 años de diferencia de edad, tenían planes de bodorrio. Y aquí su extensa y detallada respuesta. En un futuro sí, seguro. En un futuro sí, senzalto. Que se tomó como no era. Se tomó como quizás un desplante de mi parte. La realidad no lo fue. La realidad yo creo que hoy en día tanto ella como yo, como...